¿Se acuerda de Efraín? Hubo una foto viral de un niño que iba a la escuela con su abuelo. Esa foto se viralizó. Bueno, ese mismo niño, ese joven, terminó la escuela. Vamos a mirar unas imágenes, mirar el camino que tenía que hacer Efraín. Efraín Delgado, ese joven com, que hace cinco años nos había emocionado con una foto junto a su abuelo, finalizó la escuela secundaria. En diciembre del año 2016, su historia se había hecho viral. Caminaba todos los días seis kilómetros de ida y de vuelta para poder acudir a la escuela primaria. Bueno, este año terminó sus estudios secundarios con excelentes notas y volvió a posar junto a su abuelo, Ángel. Así transcurrieron los diferentes cursos de cada año y se llegó, bueno, a diciembre del 2021. El mismo Efraín, junto a ese mismo abuelo, Ángel, decidieron retratar en una imagen el nuevo egreso. Esta vez para celebrar haber cursado y finalizado los estudios de la escuela secundaria número 159 de Campo Medina, un paraje rural ubicado a pocos kilómetros de Pampa del Indio. Mirá, ahí está, cinco años después. Qué ejemplo. Mirá, la primera foto, la a la izquierda, es cuando terminó la primaria, es moción pura, y ahora terminando la secundaria. Qué emoción. Esas noticias bonitas que vale la pena contarlas. Felicidades, querido Efraín, hincha de Riverell. Recuerda scans de junio. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Arr表ich, dólares, además. Andarol. ts. Gracias.